En la onda están los sutiles, en la onda el borrador, en la onda el uniforme, en la mochila y marcador, todo para la escuela tú lo encuentras, todo para tu regreso a clases está en la onda. Encuentra los uniformes y una gran variedad de calzados y zapatillas de la marca Bestway. Además, mochila escolar a sólo $6.99, temperas escolares $49 centavos, set de cuatro cuadernos $1.49. Solicita en caja una super cartuchera de $2.99 totalmente gratis por la compra de $30 dólares o más en el departamento escolar.